¡Hola amigos! Soy Q-Bandose y aquí estamos ya en la segunda parte del capítulo 8 de Bienvenido al Hub, el capítulo de El Regalo de Virdie. Como siempre, en esta segunda parte nos dedicaremos única y exclusivamente al tema de los desafíos. Los objetos coleccionables los podréis encontrar en la primera parte de este mismo capítulo. Para comenzar, los desafíos tendremos los de siempre, los acostumbrados, que son infiltrados, solo traje, camaleón. Pues estos desafíos los cumpliremos como los hacemos en todas las ocasiones. En la armería, que es el único capítulo que tiene este episodio, tendremos Casa del Pato. Para lo cual tendremos que conseguir hacer 10 blancos seguidos en la caseta del tiro al blanco. ¿Cuál es la dificultad? Que si uno de los patos llega a cruzar la tarima, tendremos que reiniciar el desafío. Veréis que si en algún momento algún pato cruza, el contador se pondrá a cero. Con lo cual, lo mejor es utilizar algún tipo de arma automática, que nos dé tiempo a recuperar algún tiro y evitar que esto ocurra. Una vez hecho esto, nos saltará el desafío y podremos continuar. Este es uno de los desafíos más fáciles, saltará sí o sí, depende de la chica. Y simplemente cuando hagamos el desafío de ganarle a la chica en el campo de tiro, pues simplemente tendremos que perder ante ella. Digo que este desafío es casi imposible perderlo, porque perderemos una, dos y muchas veces. Hasta que nos familiaricemos de por dónde salen los blancos, en qué momento tendremos que usar el tiempo bala y tal. Pues la chica la verdad es que nos pegará varias palizas. Como veis, en el momento en que perdemos el concurso de tiro, salta el trofeo sin ningún problema. Que me aspen es un trofeo oculto, nada nos dice que tengamos que hacerlo, pero por simple curiosidad mucha gente lo suele hacer. Se trata simplemente de hacer que el cañón de artillería de la guerra civil que está al lado de la trinchera dispare. Nos esconderemos o lo podemos hacer directamente con un cuchillo francotirado desde la galería de tiro. Y simplemente con disparar en la bocana de la mecha, conseguiremos que el cañón abra fuego, haciendo que el desafío salte. Tanto Diana como con todo tu arsenal simplemente es coger un revólver y ganar en el concurso de tiro. Esta es la primera serie de tres desafíos que están relacionados con el concurso de tiro. Aprovechar bien los tiempos bala y más vale asegurar el tiro y conseguir un tiro en la cabeza que intentar ir muy deprisa y conseguir todos los objetivos. Vale más pocos buenos que muchos mediocres. Recordar que cada tiro en la cabeza son 20 puntos y os recarga la estamina, con lo cual podréis seguir utilizando el tiempo bala. Una vez os familiaricéis con el orden en el que se levantan los blancos, lo tendréis bastante fácil. Buscar un arma que tenga bastante munición para intentar evitar las recargas y en lo que ganemos el concurso de tiro nos dará el desafío. Para con todo tu arsenal 2, lo sacaremos al mismo tiempo que la Ultramax. Es hacer exactamente lo mismo, ganar el concurso de tiro, pero utilizando la Ultramax. Recordar que este desafío saltará siempre y cuando hayamos cumplido el primero, que es hacerlo con el revólver o con la pistola. Y como siempre es mejor asegurar el tiro y ir a por los 20 puntos en vez de intentar aniquilar todos los blancos posibles. El tiempo bala aquí es indispensable cuando tenemos varios objetivos o incluso para asegurarnos algún tiro individual para recuperar estamina. Para la firma del asesino y con todo tu arsenal 3, que sería el último desafío de la serie, debemos volver otra vez a hacer lo mismo, pero esta vez con el fusil de francotirador, el cazo. Que ya os he enseñado en la primera parte, que se encuentra detrás de las trincheras, encima de unas cajas. Aunque en el tiempo bala empleemos la pistola, no preocuparos, porque con que terminemos el desafío con el fusil de francotirador, o la mayoría de los puntos los hayamos hecho con el fusil de francotirador, el desafío saltará igual. También tener en cuenta que cuando retenéis un poco el punto de mira para asegurar el tiro, el tiempo también se ralentiza, con lo cual no preocuparos de abusar de la puntería estable, porque el tiempo no correrá mientras estemos utilizándola. Para elección de armas. Y esto no sería robar, lo único que tenemos que hacer es obtener la llave de la caja fuerte. ¿Cómo encontramos la llave de la caja fuerte? Pues yendo al búnker en el que tenemos que acceder con la tarjeta, podremos conseguir una libreta de notas. En esa libreta de notas está la combinación de la caja fuerte. Una vez obtengamos la combinación y abramos la caja, nos darán la llave. Y con esta llave, abriremos la vitrina donde se encuentran nuestras armas guardadas en el mostrador. ¿Cuál es el principal problema? Que no nos debe ver ni el encargado, ni el vendedor de la tienda. Con lo cual tendremos que encontrar alguna forma de distraerle. Bien, podemos emplear el truco de apagar el contador de la luz. O esperar a que el dependiente hable con alguna clienta y se aleje del mostrador. Controlar también al encargado, porque él hace una ronda constante. Y una vez tengamos las pistolas, conseguiremos el desafío que buscamos. Así que con esto terminamos los desafíos. Y os invito al siguiente capítulo de Hitman Absolution. Recordar que si os he ayudado en algo, darle al like. Para saber siempre que estamos haciendo un buen trabajo. Muchas gracias y adiós. Adiós.